Lo anunciado está aquí en nuestros estudios, le damos la más cordial bienvenida al Ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien ha participado justamente en la reunión del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Hemos visto hace minutos nada más el pronunciamiento, hemos escuchado también el pronunciamiento de la Presidenta Dina Boluarte. Y el Ministro ya está con nosotros. Ministro, ¿cómo está usted? Muchas gracias por su visita. Al contrario, muchas gracias también, Joana y Carlos, por esta invitación. Y muy gustoso de poder compartir la reunión del día de hoy. ¿Cuáles son las conclusiones que ha habido en esta reunión del Consejo por la Reforma del Sistema de Justicia? Primero, permítame, señor Villarreal, explicarle un poco el contexto de qué es lo que significa el Consejo de Reforma para que la población y la ciudadanía entienda. Desde hace mucho tiempo, la población y la ciudadanía entiende que el sistema de justicia necesita cambios. Y a partir de los cambios que implican, obviamente, reformas, se ha tratado de, por diversos medios, dar soluciones a los problemas de la justicia. Uno de los más antiguos ha sido el de la Serie Ajust, en la que yo incluso participé hace muchísimos años cuando estaba en el Consejo de la Magistratura. Y luego se han producido algunas propuestas en las que está en la Comisión Wagner, hasta que en el año 2019, efectivamente, se dio esta propuesta final, que tiene como consecuencia un correlato de las instituciones que conforman el sistema de justicia y que dan una propuesta que se llaman políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Para ponerlo en un entendido mucho más claro. Son aquellos lineamientos que permiten que la justicia llegue a la ciudadanía. Las políticas públicas son los procedimientos y lineamientos generales que hacen posible que la justicia llegue rápida y sea efectiva para la ciudadanía. Para eso se hacen políticas públicas. Hace dos años, esta política pública que había sido aprobada no había sido objeto de continuación. Desde la última reunión fue justamente en el gobierno del presidente Zagasti. Y lo que la presidenta Boluarte hizo desde que empezamos la gestión es impulsar que esta reforma de justicia se dé y concertar a todos los actores del sistema de justicia para que efectivamente podamos reunirnos. Y digamos, los consensos, los avances, ¿en qué se traducen luego de esta reunión? Hay dos cosas muy importantes. Hay acuerdos previos que el Consejo de Reforma ya había adoptado. Sin duda que son acuerdos que nos preceden al Consejo de Reforma. Y que vienen desde, por ejemplo, temas como la modernización del sistema de justicia, la predictibilidad de las sentencias, la violencia contra la mujer, los procesos penales, el INPE, la lucha contra la corrupción. Es decir, vemos una serie de aspectos que atañen directamente, no solamente a los actores, a las instituciones, sino también al sistema de justicia. Y lo que hemos visto es que varios de estos temas ya han quedado algunos que deben ser complementados, algunos otros que deben ser retroalimentados, algunos otros temas que incluso también les corresponde evaluar si la pertinencia de ellos son actuales. Por ejemplo, mire usted, hay aspectos que no se habían abordado en su oportunidad, como por ejemplo los de la OCDE. Y evidentemente tenemos que incorporar aspectos de la OCDE ahora a nuestra reforma de justicia, que además es un punto importante para incorporarse a este club, ¿no es cierto?, de la OCDE, para comenzar en un solo punto. Claro, pero en concreto, ministro, ¿cuáles son las reformas que tienen que haber en el sistema de justicia? Correcto, vayamos a este segundo punto. Como le mencionaba hace unos instantes, el Consejo Reforma ya había determinado algunos aspectos en los cuales el sistema de justicia definitivamente se debe reformar. ¿Qué han hecho y qué hemos hecho el día de hoy liderados por la Presidenta? Hemos escuchado lo más importante, fíjese usted, es reunir a los actores del sistema de justicia. Para nosotros era muy importante que después de dos años escuchar a los titulares de los que representan a los sectores de justicia, para escuchar cómo ellos han evolucionado en el tiempo y cuáles son sus nuevas propuestas. Eso nos ha causado para nosotros una gratísima impresión recibirlos en el Palacio de Gobierno, porque la Presidenta es la que preside el Consejo de Reforma del sistema y que el día de hoy también ha sido elegida nuevamente como Presidenta del Consejo de Reforma. Y el Ministerio de Justicia asume el rol del Secretario Técnico para este efecto. Lo segundo que hemos hecho es, después de evidentemente consensuar nuestra participación y la participación de todos los actores del sistema de justicia, es evaluar de cara a la ciudadanía cuál es el rol que tenemos. Y hemos acordado, por ejemplo, uno, número uno, privilegiar los servicios de justicia a la ciudadanía, que es muy importante. Segundo, obviamente también la defensa irrestricta de la autonomía e independencia de cada uno de los organismos constitucionalmente autónomos. Es muy importante porque organismo constitucionalmente autónomo implica a su vez respeto a la democracia. La institucionalidad es definitivamente el soporte de la democracia en un país. Eso para hablar en términos generales. En términos específicos, lo que hemos quedado es evaluar la pertinencia a través de cada una de las instituciones, de aquellos aspectos que podamos nosotros efectuar de manera inmediata. Ministro, voy a un ejemplo claro que ha generado distintas reacciones y es esta potestad de la Policía Nacional que tiene ahora de poder calificar y que ha regresado a la Policía Nacional de poder calificar actos delictivos y que antes estaba netamente en las manos del Ministerio Público. Esto, por ejemplo, ha generado reacciones que van de la siguiente forma, que se podría dar un choque entre ambas instituciones. Esto, por ejemplo, se ha conversado, se ha puesto efectivamente sobre la mesa. ¿Se podría dar un choque de ambas instituciones o es algo totalmente manejado por cada una de ellas? Con mucho gusto le voy a dar una explicación. En principio, el Consejo de Reforma del Sistema desarrolla políticas públicas a nivel macro y también se interesa por aspectos puntuales. Estamos de acuerdo en eso. Pero en el tema que usted pregunta, efectivamente hemos conversado con el Fiscal de la Nación e incluso hemos realizado un evento el viernes pasado en el que se ha evaluado la pertinencia constitucional. Mire usted, en ese evento han participado constitucionalistas, un representante del Ministerio Público, un fiscal supremo y hemos recibido muchas opiniones favorables respecto de esta propuesta legislativa. Vale decir que tenemos una visión un poco más grande, un poco más participativa. Han participado también especialistas, incluso de la sociedad civil, quienes han dado su opinión sobre la conveniencia de que este tipo de normas haga que la Policía Nacional también coadyuve el trabajo. Quiero ser enfático en lo siguiente. En primer lugar, no hay y no existe ningún tipo de controversia entre las instituciones. Descarto por ahí que exista algún tipo de discusión institucional. Probablemente puede haber alguna posible diferencia sobre la naturaleza de la norma. Pero en segundo lugar, tampoco estamos en contra, y ninguna institución, incluyendo el Ministerio Público, está en contra en darle la preferencia a que la ciudadanía tenga el objetivo principal que es la lucha contra la inseguridad ciudadana. También estamos en claro. Lo que probablemente puede estar en un entredicho, que está todavía por determinarse, es sobre si algunas de las normas podrían o no menoscabar el trabajo que está haciendo el Ministerio Público. Y desde ya les digo lo siguiente. No existe ninguna norma dentro de los decretos legislativos que intente o menoscabe el trabajo que el Ministerio Público realiza o la tarea que constitucionalmente le corresponda a esta entidad. Ministro, ¿está usted de acuerdo con la moción en el Congreso de la República, ya que han hablado de esta reunión, haya estado presente el Presidente del Congreso? Me imagino. El día de hoy no estuvo. No estuvo el doctor Soto. Bueno, hay una moción multipartidaria en el Congreso de la República para justamente crear esta comisión que se encargue en el Congreso de la Reforma del Sistema de Justicia. Uno de los argumentos de la moción es el siguiente. Aducen que el Consejo, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, ha demostrado ser una instancia ineficiente. ¿Usted está de acuerdo con que el Congreso lleve adelante esta reforma del Sistema de Justicia? Dos cosas muy importantes que hay que resaltar del comentario que usted hace. El primero, que nosotros sí somos conscientes que el Consejo de Reforma ha estado paralizado dos años. El gobierno anterior y otros gobiernos no han visto la necesidad de activar el Consejo de Reforma ni darle la importancia que este colegiado realmente tiene. Porque es importante, es muy importante para la salud del país y para la justicia en nuestro país. Y desde luego que nosotros lo que hemos hecho, liderados por la señora Presidenta, es identificar los problemas de la justicia y hemos estado tocando puerta por puerta. Hasta yo, personalmente, le digo, me he reunido con cada uno de los titulares de las instituciones para expresarle nuestra preocupación. O sea, el Consejo cayó, perdón, en la ineficiencia, ¿cree usted? Digamos que cayó en un congelamiento temporal. Entonces, de repente, eso ha podido ser visto por el Congreso como una especie de olvido por parte del gobierno o el Ejecutivo. Asumimos, evidentemente, el pasado también de esto es lo que significa. Pero lo que hemos hecho inmediatamente es reunirnos permanentemente. Y yo, personalmente, se los digo, he hecho un trabajo articulado, permanente, con cada una de las instituciones. ¿Pero el Congreso debe, cree usted, desarrollar esta reforma? ¿Está de acuerdo con esta moción? La reforma de justicia no es solamente del Congreso y tampoco es de los órganos del sistema de justicia. El sistema de justicia tampoco lo es ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público. También deben estar, por ejemplo, el Defensoría del Pueblo. Debe estar la Policía Nacional. Es decir, el sistema de justicia es un propósito que debe merecer el aporte, no solamente de la ciudadanía, sino de todas las instituciones y de todos los poderes del Estado. Debe ser un trabajo complementario entre todos quienes podemos colaborar y ver de buena fe cómo podemos hacer el aporte. ¿Por lo tanto, no está de acuerdo con esa moción? Lo que yo estoy proponiendo y lo que le estoy diciendo es que el Congreso debe también formar parte de este trabajo en el que todos estamos. Pero no de manera exclusiva. Lo que pasa es que dentro de las reacciones o respuestas que salen desde el Congreso de la República es la siguiente interrogante. El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, ¿a qué tipo de conclusiones puede llegar si es que hay procesos entre ellos? ¿A qué se refieren? La presidenta Dina Boluarte, investigada por el Ministerio Público. El Poder Judicial autorizando medidas cautelares que suspenden el proceso congresal contra la Junta Nacional de Justicia. Lo que señalan también el Tribunal Constitucional absolviendo demandas competenciales entre todos. Permítame. ¿Qué responde? Es muy sencillo. Aquí hay que distinguir las instituciones, por eso hablo yo de institucionalidad, de las personas. Aquí lo que hay que privilegiar son las instituciones. Y lo que hay que nosotros también defender es la autonomía y la independencia de las instituciones. Cuando hacemos y personalizamos una institución, lo que le estamos dando, ¿no es cierto?, una foto, una figura como que si la persona, ¿no es cierto?, es la que va a determinar el camino de la institución. Y no es así. El rol de las instituciones constitucionales está determinado en la Constitución, por un lado. Y por otro lado, lo que corresponde a los titulares es seguir en salvaguarda de sus propias instituciones, apoyando y desarrollando las políticas que les corresponde. Lo que ha pasado, permítanme, es que cada institución en estos últimos años lo que ha hecho es trabajar de forma independiente, obviamente, en atención a su propia autonomía. Y entiendo que es válida, y es válida que cada institución lo trabaje. Pero lo correcto y lo mejor sería es que las instituciones podamos trabajar de manera conjunta y articulada. Esa es la idea. Muy bien, ministro. Quiero ya, termino de tocar temas de carácter coyuntural. Usted sabe que hay información muy importante. Pero quería dejarle esta pregunta para después de los titulares. Habló usted de inseguridad ciudadana. Usted, como miembro del Ejecutivo, ¿qué mensaje le puede dar a la población, luego de conocerse, que delincuentes han asaltado a miembros de seguridad del Estado que protegían al hijo de la Presidenta de la República? La Presidenta y el Premier han dicho que estamos en calma, en paz. Y pasa esto. ¿Qué puede pensar, cree usted, la población? Si esto le ocurre a la seguridad del hijo de la Presidenta, ¿qué le puede pasar a un ciudadano común y corriente? Por favor, con su respuesta regresamos después de los titulares de esta media hora. Estamos con el ministro de Justicia, Eduardo Arana. Ministro de Justicia, Eduardo Arana, que nos ha hablado en extenso respecto a esta sesión que ha habido sobre la reforma de justicia. Un objetivo que se plantea el gobierno a corto y mediano plazo. También hay otros temas. Le había tocado esto de la situación que ha vivido la seguridad, ministro del hijo de la Presidenta de la República. Hablando de inseguridad ciudadana, usted ha tocado también ese tema. ¿Y cuál es su opinión al respecto? ¿Y qué mensaje a la población que inmediatamente piensa, si esto le ha pasado a la seguridad del hijo de la Presidenta, entonces qué podría pasar con un ciudadano común y corriente? ¿Cierto? El presidente del Consejo de Administración ha dicho que estamos en un país con calma, con paz. ¿Pero realmente es así después de todos los actos delincuenciales que vemos? Vea usted, en principio sobre este caso en particular, ya el señor ministro del Interior ya ha expresado que se están haciendo las investigaciones del caso. Creo que incluso existe una negligencia por parte de los efectivos policiales. No tengo algo escuchado por ahí, pero lo que sí puedo señalarle es que el señor ministro y la policía tienen un plan de trabajo muy fuerte. Sí lo he escuchado en el Consejo de Ministros. He visto también los planes de trabajo que están desarrollando y considero que hay que darle tiempo a la policía y al Ministerio del Interior para que en esta lucha contra la criminalidad, cuyos frutos se están viendo a pocos pasos, pero se están viendo pasos fuertes. Podría ser, ministro, una cuestión ya de negligencia, ok, de los efectivos policiales, pero la delincuencia está ahí, los delincuentes están ahí. Y no solamente hablo de este caso. Todos los días reportamos asaltos, asesinatos, por eso uno se pregunta en qué va, por qué esta estrategia no da resultados, por qué la población no lo siente. A pesar de que el premier y la presidenta digan lo contrario. Entiendo su preocupación, por supuesto que sí, y desde luego también vemos con preocupación la criminalidad que existe, que no es una criminalidad común. La delincuencia no es una delincuencia a la que esté acostumbrada la policía. Sin embargo, también veo los esfuerzos que la policía está haciendo y veo que el ministro del Interior ha desarrollado un plan de trabajo inextenso, que estoy seguro que en los próximos días se lo va a informar y cuyos resultados también se deben ver a la mayor brevedad. En general, ¿cuánto tiempo considera que cada sector debería tener o qué tipo de estimación tienen para verse resultados? No solo hablando del tema de inseguridad. Hace unas horas el ministro de Salud, César Vázquez, aquí en Ampliación de Noticias, decía también lo mismo en cuanto a su sector, que se tiene que dar más tiempo al gobierno para que se logren ver los resultados. Vea, en materia de la inseguridad ciudadana, yo le diría al ministro del Interior que es el más adecuado para responderlo, que lo haga. Pero yo sí le puedo hablar de mi sector. Por ejemplo, en materia de justicia, uno de los temas muy importantes que se ha abordado en el Consejo de Reforma es justamente el acceso a la justicia. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia? Uno de los temas muy importantes es, el año pasado hemos sobrepasado el millón de atenciones a personas con necesidad. Es decir, más de un millón de atenciones gratuitas. Hemos hecho tres cosas muy importantes también para las personas que son personas tanto del Cusco, de Abancay, como de Ucayale. Hemos abierto tres asesorías legales que se llaman mega-alegras interculturales, en las que se atienden a las personas tanto en chipivo con nivo como en quechua. Es decir, el acceso a la justicia está llegando por primera vez en idioma nativo a estas localidades. Se ha abierto también con SUNAR, hemos coordinado una oficina en quechua que no existía en el Cusco. Es curioso, o sea, la población ahora ya tiene la posibilidad de tramitar, incluso si es que lo desea hacer. Pero además le hemos agregado, por ejemplo, el componente que hay muchas de las cosas que estamos haciendo que antes se hacía directamente, lo están haciendo ahora a nivel virtual, que no se hacían a nivel de, por ejemplo, registros públicos. Ministro, y a tenor de la pregunta de Giovanna, hay sectores y especialistas que piden urgentemente cambios en el gabinete, ya sea total o parcial, comenzando inclusive por el Premier, ¿cierto? ¿Cuál es su parecer al respecto, usted como miembro del Ejecutivo, al escuchar estos pedidos de cambio, de renovación, de refresco del gabinete? Lo que yo le puedo decir es lo que la señora Presidenta ha manifestado. El trabajo que está haciendo el señor Premier y cada uno de los miembros del gabinete es un trabajo permanente y hasta el momento no existen noticias sobre cambios. Hay tranquilidad en el gabinete. Es correcto y además, pero también hay que decirlo, nosotros estamos sujetos a la relación a la Presidenta en la evaluación de cada uno de los ministros, también es una realidad. Sin embargo, el máximo esfuerzo que estamos haciendo cada uno de nosotros en su cartera es la expresión genuina de que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo permanente y constante. Ministro, una explicación. El gobierno dictó hace poco una medida con relación a que los jueces tengan la posibilidad de otorgar prisiones suspendidas, ¿cierto?, a aquellos con condenas no menores de cinco años. Es correcto. Y esta, explíquenos, esta norma, este decreto, ha favorecido concretamente a Kenji Fujimori el día de hoy en el fallo. ¿Podría usted explicarnos esto? No, vea usted, la norma tiene un propósito diferente. Para aquellos, primero que la norma tiene que identificar a aquellos, el público objetivo al que está desarrollado. Segundo, que lo que interesa aquí es aquellos que ya tienen ciertos tipos de delitos. Entonces, no alcanza delitos, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, no alcanza tipo de delitos. Es decir, la gama de delitos por los cuales se ven beneficiados son delitos de mínima gravedad. Entonces, por ahí no vamos a encontrar que exista una salida para algún tipo de delito que no esté concierto o que tenga máxima gravedad. Así que, por ese lado, descartamos cualquier tipo. Bueno. Ministro, antes de que se retire, solo una respuesta breve de 10 segundos. ¿El próximo consejo, digamos, tiene objetivos precisos? ¿Cuándo se va a dar? Sí. Uno de los grandes acuerdos que hemos adoptado el día de hoy es evaluar la pertinencia de los acuerdos y que cada sector disponga cuáles son los más prioritarios en los próximos tres meses. Es decir, lo que queremos es que la justicia no espere, como otros años, a que se hagan trabajos de dos o tres años. Aquí lo que estamos haciendo es, el próximo mes tenemos que tener ya a nivel del consejo técnico, que es el equipo que desarrolla y ejecuta las acciones y proponerlas nuevamente de aquí, de cara, si no es posible, en febrero, la primera o segunda semana de marzo que va a realizarse la siguiente reunión del Consejo de Reforma. Encabezado por la Presidenta Boluarte. Es correcto, encabezado por la señora Presidenta. Perfecto. Muy bien, Ministro. Le agradecemos mucho por su visita aquí a los estudios de RPP. De seguro habrá oportunidad de conversar más adelante. Los temas de reforma de justicia son fundamentales y creo que merecen justamente el tratamiento y el análisis público. Muchas gracias. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Muy bien, el Ministro de Justicia, Eduardo Arana, nos ha acompañado esta tarde en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo.